buenas gente como están estamos aquí en un nuevo vídeo hay una actualización que vendrá en los próximos días a ver son hoy somos 10 tendría que venir el 15 de mayo el 15 de mayo tendría que llegar a esta actualización las novedades que tenemos en esta actualización son algunas cositas como el nuevo espíritu tenemos princesa sanguinaria antasia se llama el nuevo espíritu tenemos con letras chinas que dice taca taca así que ni idea lo que dice después aumenta la probabilidad de ignorar la defensa de los objetivos de la princesa sanguinaria en 60% aumenta la probabilidad de impacto fatal aumenta el daño fatal 20% y el último golpe aturde al enemigo y después tenemos cuando el enemigo tenga menos de 40 por ciento ps el ataque final de danza carmesín fin que 150 de año adicional bueno eso son las habilidades del nuevo espíritu luego tenemos una nueva montura una nueva transformación de montura un poco un poco rara es una silla es una silla voladora ahí tenemos la montura de la silla voladora aquí esa sería la nueva la nueva montura luego tenemos una nueva transformación de alas en este caso tenemos la transformación de alas de divinidad las alas de divinidad tenemos transformación de alas y el grupo de transformación combina con el de encima te pide nivel 200 combina con a la dilución el combo y al parecer es eso todo lo que trajo la actualización hay también tenemos un cuestionario en la actualización van a traer un cuestionario en este cuestionario tienen que contestar algunas preguntas que te van que tienen que contestar y la recompensa por contestar esas preguntas son 500 rubíes así que bueno gente eso es todo lo que trae la actualización a ver esperen vamos a ver algo porque está me fijé pero por ahí puede haber algunas algunas novedades por ahí no no hay novedades así que bueno eso es todo lo que trae la actualización cualquier duda que tengan me pueden dejar un comentario y nada gente nos vemos chau chau